¡Suscríbete! Restos de un avión que callaba Yo te quise, yo te amaba No sé bien lo que pasó Cuando los cazmines no perfuman Cuando solo vemos broma Cuando el cuento termina y terminó Todo nos parece intrascendente No es cuestión de edad o de suerte De esto se trata el amor Tengo que correr, tienes que correr A toda velocidad A toda velocidad Veo tus pupilas descubriendo algún chaval Tengo de ochenta años Yo estoy a tu lado revolviendo Ordenando libros viejos Que ni me lo olvide Besos de tu madre en el teléfono Y la lluvia es un espejo Que me ayuda a verte Oigo tu sonrisa que ilumina Oigo tu sonrisa que ilumina El escuro en la cocina Entre las copas y el café Tengo que correr, tienes que correr A toda velocidad A toda velocidad A toda velocidad A toda velocidad Sabe amar Lo del rigor De las cosas que dimas Se acabó lo mejor, ¿quién nos quita esa herida? Tú me pierdes a mí, yo te doy por perdido Es la hora de huir, la despedir La despedir Tengo que correr y tienes que correr a toda velocidad A toda velocidad A te lo mejor, la despedirá Aplausos Gracias.